La meta de la administración es recuperar 75 kilómetros cuadrados lineales de espacio público. A la fecha se han logrado el 91% de este objetivo, razón por la cual en el Día del Espacio Público se hace un llamado a la ciudadanía para velar por su buen uso. Como preámbulo del cumpleaños de Bogotá, se desarrolló el Día del Espacio Público. En este evento, la Defensoría del Espacio Público dio a conocer cuánto se ha recuperado. Tenemos la meta de recuperar 75 kilómetros lineales de espacio público en ejes de alto tráfico vehicular y peatonal. En este momento estamos alrededor de que nos faltan 10 kilómetros, estamos muy cerca de cumplir la meta. Algunos sectores de Suba, la Carrera Décima, entre otros, han sido recuperados del mal uso por parte del comercio informal. En esta administración hemos recuperado 2 millones de metros cuadrados de espacio público. Para calcularlo, eso equivale a 148 veces la Plaza de Bolívar, para que tengamos como el contexto de lo que implica eso en distancias. Asimismo, el DADET invita a los ciudadanos para que cuiden y conserven el espacio público que se ha recuperado. Y la importancia es porque el espacio público es el lugar donde todos somos iguales. El alcalde nos lo ha manifestado en muchas oportunidades. Todos, no importa el estrato, no importa la condición social, no importa la religión, todos nos encontramos con los iguales y es el punto donde nos encontramos, hacemos amigos. Los constantes operativos que realiza el DADET en pro de recuperar el espacio público han permitido que 2 millones 500 mil personas que circulan por los espacios que ya están recuperados puedan movilizarse de forma más fácil.